Senado el expresidente Álvaro Herido Vélez. Presidente, en todas las intervenciones mías, cuando tuve el derecho al uso de la palabra, no en las réplicas, todas sumaron 5.29. Aquí ha habido intervenciones que sumadas han dado 8 minutos. Nadie más interesado que nosotros en que usted cumpla y nos haga cumplir el reglamento. Por supuesto, a la comunidad internacional la tuvieron engañada todos estos años. Y aquí no estaban unas ideas contra unas ideas, sino unas cifras contra otras. Es que el endeudamiento en el año 2010 del Estado consolidado quedó en el 43% del PIB. Ahora está en el 56%. Y cuando habla de dejar atrás los odios, no, no, aquí no hay una cosa de odios, aquí no hay una cosa de unción del país. Entonces, grave, grave lo que pasó cuando él no ganó el plebiscito, le propusimos al país un gran acuerdo nacional. Y el primero que se negó fue el expresidente Santos. Gracias, señor presidente.